Un grupo de personas en situación de vulnerabilidad reciben durante estos días en Guadalinfo Nerva nociones básicas de acceso a las nuevas tecnologías gracias al taller de alfabetización digital impulsado desde el Plan Local de Intervención en Zonas de Desarrollo puesto en marcha por diputación con fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. El taller formativo cuenta con la colaboración del propio Centro Guadalinfo, el Servicio Andaluz de Empleo y el Ayuntamiento de Nerva. Bueno, pues buenos días, nos encontramos en la biblioteca, en el servicio de Guadalinfo donde hoy compañeras de ERACI, las trabajadoras sociales, pues junto con SAE y nosotros el Ayuntamiento pues ponemos en marcha una serie de sesiones que van a poner en manos de nuestros usuarios una serie de herramientas básicas en la búsqueda de empleo me parece que es una, digamos, una intervención muy importante ya que tenemos un perfil de personas que, bueno, que no manejan muy bien los medios de búsqueda de empleo como puede ser incluso el ordenador, internet, las redes sociales y al día de hoy, pues, es algo esencial. El taller formativo tiene una duración de 20 horas y se prolongará hasta el próximo 27 de octubre. Su objetivo es dotar a los usuarios de habilidades básicas para la búsqueda de empleo a través de tres sesiones. Estamos poniendo en marcha un curso que se llama Conéctate a aumentar tus oportunidades en colaboración con el Centro Guadalinfo de la localidad y el SAE de la localidad y con el apoyo del Ayuntamiento de Nerva Este curso lo que pretende es reducir la brecha digital Brecha digital que con el tema, con la pandemia que hemos tenido actualmente se ha acentuado aún más Entonces, en el curso pretendemos reducir la brecha digital con una introducción a las nuevas tecnologías conocimiento de la página del SAE y mejora de las habilidades prelaborales porque lo que pretendemos con este reducción de la brecha digital y con esta formación es aumentar las posibilidades de encontrar el empleo de los usuarios de este plan. El perfil, bueno, sobre todo lo que más lo... lo que los determina más es la zona que trabajamos, como he dicho, en la zona de favorecida de Nerva, que son cuatro barrios Tenente y de Viejo, Pozo Bebé San Antonio y La Garza Entonces, son de estas cuatro zonas, que son las zonas que tienen más dificultades actualmente en la localidad de Nerva Tenemos de muchas edades los perfiles son de edades variadas más mujeres que hombres realmente sobre todo no porque hay más mujeres que no tengan capacidades digitales sino porque están más dispuestas a formarse El plan, puesto en marcha a mediados de 2019 focaliza su radio de acción en las barriadas de San Antonio, La Garza Cementerio Viejo y Pozo Bebé en Nerva Entre las medidas a implementar durante su vigencia, se encuentran el incremento del nivel de empleabilidad en las personas residentes en estas zonas especialmente en mujeres y aquellas que se encuentran en riesgo de exclusión Bueno, pues nada aquí estamos de nuevo, por fin ya con la nueva normalidad esta que tenemos y deseando con mucha ilusión para volver a empezar a nuestros cursos a que esto esté lleno, como siempre aunque no tengamos al 100% pero siempre la alfabetización digital básica es muy interesante, es muy importante para poder, a la hora de buscada de empleo a la hora de buscar cualquier información por internet no podemos dejar pasar las nuevas tecnologías que tan fundamental nos han servido tantísimo en esta pandemia pero que a partir de esta pandemia todavía se van a incrementar su uso y por lo tanto necesitamos formar y que nos formen cada día más entonces pues tenemos aquí un curso este es el primero que hemos hecho después de estos trágicos meses y estamos convencidos de que no va a ser el último y que vamos a poder continuar y si los usuarios y queremos y estamos pues aquí estaremos para poder continuar con esta labor tan necesaria ahora mismo estamos dando un taller porque no se puede decir curso, curso sino un taller de formación en el que hacemos unas búsquedas básicas de internet para posibles luego ya páginas más concisas como las del SAE como las del SEPE como las de la seguridad social búsqueda de la vida de empleo búsqueda de un informe de vida laboral que se necesite una cita con el médico entonces primero hay que saber y lo que estamos haciendo es búsqueda de imágenes búsqueda de imágenes aleatorias desde un pez de color hasta el volcán de la palma hasta búsqueda de cartelas de películas para que así se familiaricen con los ordenadores y que les sea más fácil o por lo menos no tan perder ese miedo que también muchas veces existe a la hora de ponerse delante de un ordenador o delante de las nuevas tecnologías Con este taller formativo Guadainfo empieza a retomar poco a poco la normalidad de funcionamiento con la que contaba antes de la pandemia de COVID-19 basada en una estrategia de revolución digital de los pueblos con la que aprenden de universalizar la digitalización de las pequeñas localidades en las que se asienta como revulsivo ante el reto demográfico y para una transformación que no deje a nadie atrás con la fotografiada porque